Qué chingón, ¿eh? ¿De dónde eras, Alonso? De aquí, de Guadalajara. Aquí creado. Nací aquí, en Guadalajara. ¿Y cuánto tiempo tienes ya en Los Gallos? En Los Gallos tengo... Pues desde los 14 años fue cuando empecé. ¿14 años? Sí, ahorita tengo 26. ¿Apenas llevas 8 años en Los Gallos? No, de 14, de 16, 12 años. Pues sí, unos 12 años se puede decir, pero... Bien, 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 así unos 7, 8 años. ¿7, 8 años? ¡Wow, increíble! Sí. ¿Ve tú duraste los 2 o 4 años changueando como todo el mundo empieza, no? Pues sí, empezamos de abajo. Y ahí nos fuimos, trabajamos con Parrag. ¿Pero entraste jugando por tu parte, así, tenías tus gallitos, otra vez con un partido? ¿Cómo pasó? No, pues empecé con lo mío. ¿Con amigos, sí? Con amigos, conocidos. Y, pues ahí me la llevaba, cuidando a Siles también. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. ¿Cuando nadie nos quería? Sí, cuando todavía no estaban de moda. Está bien, está bien. ¿Y este... ¿Cuánto tiempo duraste así, así jugando changuitas, así en ese nivel? Pues, unos 3, 4 años. ¿Y luego, con quién entraste? Vine y le pedí trabajo a Parra. Parra Chihuahua, partido para Chihuahua. Que también fue el partido del año mucho tiempo, ¿no? Sí, pero a mí no me tocó. Me dieron la oportunidad de trabajar. Entré en el mantenimiento, por ahí. ¿De Chalán, como se dice el dicho? De Chalán. Y ya se me dio la oportunidad por... Pues, el amigo Chepo fue el que me dio la oportunidad. ¿De entrar como ayudante de él? Empezar, sí. ¿Antes, como dicen los gringos, los shit wipers, los que limpian la paposa de los gallos? Sí, hacían nada. ¿Y cuánto tiempo duraste con Parra Chihuahua? Comparra... Faltó poquito para estar a los 4 años. ¿4 años? ¿Y cómo te fue a Comparra? Bien, bien. Sí, pues como todo, se ganaba y se perdía, pero sí nos fue bien. Porque hubo una época que Parra estuvo increíble, ¿no? Que estuvo gane, 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 y luego estuvo a perder, y luego otra vez gane, gane, gane. Sí, a mí no me tocó en esos tiempos. Yo, pues, tenía poco. Entonces, ¿te tocó los tiempos que estuvo ganando o que estuvo regular? Pues, ahí nos mantuvimos ganando, perdiendo. Muy bien. Ahí nos mantuvimos con unos asiles también. ¿No de Plumer? No, creo que eran de Jerry Wallace. Jerry Wallace. Bueno, de ahí vienen los de Plumer también. Plumer, sí. Y, este... Entonces, ¿entraste con Parra Chihuahua? Con Parra Chihuahua. Durante 4 años, y luego, creo que hubo un cambio aquí, que el partido de Cascabeles le compró la gallera a Parra.